Vamos a ver si volvemos. No, vamos despacito con mucha tranquilidad. Hay zonas que están un poquito peligrosas y más con la lluvia. Tenemos el tuco hecho, una boloñesa y ¿qué vamos a hacer? Ñoquis. Vamos a contar un poquito de qué se trata una tradición argentina. Tostando café en Guatemala. Es la primera vez en nuestra vida que hacemos que se ha hecho. Como por finalizó el taller, los chicos se portaron súper bien, prestaron atención, participaron de las preguntas. Bueno, ya estuve ahí practicando un poquito las técnicas y sacando el miedo. Nos vamos a ir a hacer la pista intermedia. Vamos a ver si volvemos. No, no, no. Vamos despacito con mucha tranquilidad. Hay zonas que están un poquito peligrosas y más con la lluvia. Hay una zanja bastante fea. Claro, hay mucho, mucho barro y eso hace que se estabilice un poco la rueda. Sí, por suerte, buena bici, buenos frenos. Me prestaron esta bici acá. Y siempre con... Muy buena bici. Así que vamos a pasarla bien, mi amor. Circuito intermedio. Viene Rominita enganchando la curva. Viene para practicar acá equilibrio. Vamos, bici. Hoy tenemos taller de defensa personal. Hoy es taller de defensa personal. El jueves nos toca a nosotros, ya falta poquito. Vamos a ir a ver cómo es la dinámica y todo. Y vamos a participar, ¿no? A ver si me tengo que defender alguna vez de Juancho, ¿no? Y miren lo que tenemos por acá. Estuvimos cocinando porque hoy invitamos a los dueños del lugar a almorzar con su familia, con sus hijos. Así que ya tenemos el tuco hecho, una boloñesa. Y, ¿qué vamos a hacer? Ñoquis. Vamos a hacer unos Ñoquis. Ñoquis para todos. Es más, podemos mostrarles un poquito ahí cómo es la receta y el proceso de cocción. No todos los secretos. No, no todos los secretos. No, porque son de mamá y de la abuela. O sea, no pasan a cualquiera. Pero bueno, vamos a mostrarles porque hay muchas personas que no conocen la receta. Y siempre nos han preguntado, nosotros siempre la compartimos por Instagram. Así que vamos, vamos a contar un poquito de qué se trata una tradición argentina. Y con esta vista vamos a almorzar. Miren lo que es este lugar, por favor. Es una paz. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Están tan apegados a nosotros Que nosotros les abrimos Y se van solamente por este espacio de acá Y tienen un terreno Así que tenemos que acompañarlos Por suerte, por suerte son ellos Terminaron el curso muy bien Los chicos súper atentos Estuvo muy bueno Y ahora se distraen un poco con el fútbol Ahí Juanchi metido en un equipo El puré en marcha Ya se vienen los gnocchis Se viene la magia Se viene la magia de Romina Yo en realidad solamente estoy ayudando a hacer esto Sin Juanchi no podría Es un trabajo duro Pero hay que hacer mucha fuerza Ya está en marcha el puré sin leche Para poder unir ahora con harina Y arrancar Basta de contar tu secreto, Romina No, bueno, bueno, bueno Es un puré A ver, la gente conoce los gnocchis ¿Han hecho gnocchis alguna vez? Escríbanos, a ver Bueno, ya amasamos O sea, juntamos el puré ese con harina Amasamos No les filmamos, chicos No, fue mucho trabajo y mucho amor Que es lo que tiene esto de los gnocchis Y además hay que sacarlos calentitos Y cuando son muy muchos comensales Cuesta porque hay que ir haciendo las cocciones En tantas Eso Así que bueno, nada Se amasa y si hacen unos chorizos así largos Les voy a mostrar la foto Y después se cortan Así chiquititos Y el plato presentado Esta ricura Para chuparse los dedos Seguimos disfrutando acá En las villas Las codornices Y miren Hace un poquito de frío Pero miren cómo estamos Estamos muy bien Toma, Juanchi, el teléfono Porque me quiero meter Porque hace mucho, mucho frío Está lloviendo Está lloviendo Pero está hermoso Y el agua está 40 grados Está espectacular Y el cambio de temperatura Quedaremos unas 20 minutos Por acá, media hora Creo que Toni tiene Me está respirando Ahí está dando vuelta Toni Y ahora un rito Vamos a prender un fueguito Adentro para calentar la casita Pero pará Dejando un ratito acá Seguimos acá En las pistas de bicicleta Hoy vinimos para más aventura Cada vez con más confianza Nos vamos animando A tirarnos más rápido Como ven todavía Consiste el barro Pero lo hace más divertido todavía Es más aventura Porque la bici derrapa Un poquito más Patina Sí, ya se está secando Más que el otro día Así que para mí mejor Hay partes que ya tiene barro Pero como ya las conozco Ya hice un par Voy con más confianza Y bueno Ahora me toca de vuelta a mí Pero le voy a dejar El sol a Juanchi Así me voy tranquila Volvimos de andar en bici Y llegamos todos enterrados O sea Miren lo que es la bicicleta La ropa nuestra Está así Y obviamente Ellos también Están embarrados Así que Vamos a aprovechar Acá A bañarlos Homero se queja Y se quiere escapar Pero ya está mi amor Está enojado Está enojado Va a sacar el barro Para cuidar la piel también Ponemos el jabón ese Que es para su piel Así Así también Está protegido Y sigue el número 2 Pero el número 2 No quiere saber nada Vamos a bañarnos Gordo Mira como tenés ahí Todo barro Se soltó Homero Bueno Empieza Con Tony Tony es más fácil Se queda quieto Aunque no le guste Pero se queda quieto Y con el pelito corto Se nos hace más fácil Bueno Y este es el jabón Que estamos usando Therma tree ¿Cada cuánto bañan los perritos? ¿Cada cuánto se bañan los perros? Mira Tony Salió el solcito Para vos Levanta la patita Dentro de la finca De Codornices Park Tienen pegadito Donde terminan Los circuitos De las bicis Cafetales Así que Vamos a ir a conocer Un poquito Del proceso Del café Y vamos a ver Si podemos participar En alguna Si Ellos Los dos La tienen súper clara En el tema Por añares Por mucho tiempo Han tenido este cafetal Así que Estaba muy entusiasmado Porque nos pueden formar Con muchos datos Y se ve muy lindo el lugar Así que vamos a ir a disfrutar Mucho de este paseo Nosotros desde Colombia Que empezamos a interiorizarnos Más en el tema del café Así que vamos aprendiendo País a país Un poco del mundo del café Que es enorme Es enorme Ya estuvimos probando El café de acá Los chicos nos contaron Que la mayor parte De su producción Se exporta a Europa A Polonia Para que sepan Bien de lo que estamos hablando De un café Que es de exportaciones De muy buena calidad Así es Empezamos el recorrido En la finca Y Héctor y Diana Nos contaron Sobre el proceso Y sobre todo El trabajo Que se realiza acá También nos comentaron Sobre la más De las 10 variedades De café que tienen Y la dificultad Y el desafío Que hoy se les presenta Ya que sus ex empleados Y la mayoría De la gente del lugar Se han ido En busca de mejores oportunidades A los Estados Unidos Haciendo cata Esta variedad es Queisha No, está buenísima No, está buenísima Se come Puede comer como fruta Igual Sí Sí Muy dulce Guau Nunca habíamos probado Así ¿No? No No Me como la pulpa Y la cáscara Am Riquísimo Muy buena Me la dejan en la boca Que en esta Solo hemos sentido Como a papaya Ay, quiero probar El café de acá Después de un hermoso paseo Por la finca Las Codornices Tremenda la variedad De café O sea, yo tampoco sé Mucho Pero Más de 7 variedades Había 10 variedades De café Y nos estuvieron explicando El trabajo Que requiere cada una De las variedades La verdad Es un trabajo Muy, muy, muy duro Y ahora no solo Que lo vamos a probar Sino que Vamos a participar En una parte del proceso ¿No? Sí Vamos a participar En la parte del tostado Acá estamos con Héctor Que nos va a contar De qué se trata El tostado Por acá también está Diana Esta máquina Me dijiste Héctor Que es Noruega Es Noruega La máquina es de Noruega Tiene mucha tecnología Permite configurar ¿Verdad? Permite configurar la máquina Según los requerimientos Del cliente El cliente puede ser Que te envía un perfil De lo que quiere Del grano El café Y esta máquina Tiene esa posibilidad Que uno ingresa El grano Y se puede Configurar la máquina Para que Sí, para poder tener Las cualidades Las cualidades Que el cliente requiera Así es Perfecto Bueno, vamos a mostrarle La máquina Lo que es Y bueno Ya está todo Más o menos armado Por aquí Aquí viene la ingeniera Diana A mostrarnos A mostrarnos Cómo funciona La maquinita A ver Todos estos valores Esta es la temperatura A la que ingresa el café Busca los dos 20 grados Ok Entonces Va enfriando Si se calienta mucho Va calentando más Si se enfría Bien Y esta es la temperatura De adentro del cilindro Ok Entonces lo primero Que vamos a hacer Es pesadir Bien Ah, tiene que sentar En gramos Bien En gramos Entonces aquí Podría ir a trabajar Todo va a Desentrar la temperatura Porque el café está frío Ajá Pero va a buscar Calentarlo A la restaurativa A los dos 20 Que está seteado ¿Y cuál es el tiempo Tarda más Si no lo sé Cortarse Cuatro o cinco minutos Más o menos Como a los Tres minutos y medio Tenemos que estar pendientes Porque se oye Un crack Es cuando abre Un poporoco ¿Cuándo se abre el grano? ¿Cómo? Poporoco Poporoco Nosotros en la Argentina Le decimos pochoclo Ah A las palomitas de maíz Es como más genérico Es palomita de maíz Pero en cada país Dicen diferentes Sí 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 Ese es el momento En el que Pues el café 30 segundos después Ya el café está listo Y ya Miren cómo es ese Miren cómo cambió el color Después de cuatro minutos Más o menos Sí Seis minutos Ah Seis minutos treinta Bien Salió el café tostado No saben el olorcito Que se siente acá Impresionante Miren cómo era El color Y miren cómo terminó Ahora que tuvimos la clase Un momento De Juanchi Hay que trabajar Hoy Hay que trabajar Empezamos 100 gramos ¿Qué pasaste? Vamos 108 Dice Está bien Vamos a empezar Ahí Cero Siguiendo Bueno Vamos Tostando café En Guatemala Es la primera vez En nuestra vida Que hacemos esto Abrimos Y ahí arrancó Buena Juanchi Tu primer tueste Tu primer tueste De banda cuatro No sabes cuál es la variedad Esta es Pacamara 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 Muy bien amor Ya sos todo un cafetero Solo por el aroma Te das cuenta Bueno y ya salió El café que acabo de tostar yo Ahí tenemos los primeros dos Vamos a compararlo El mío ¿Qué dice la gente? Está más lindo para mí ¿Qué café compra? Dejen sus comentarios Juanchi o Romy Bueno Juanchi no se animó a comparar a ver qué café estaba más rico Quién había tostado mejor el café Dijo Juntalo todo Molelo todo junto Y lo tomamos así Miren el producto que quedó El color El olor Ay nos encantaría que puedan olerlo Es una delicia Es una delicia No, no, no saben No saben Bueno Y así tenemos que terminar este proceso Recién hicimos Un rico cafecito Primer café Tostado por nosotros mismos Regla número uno Nunca agregar azúcar No hace falta agregar azúcar Esto es una delicia No hace falta nada Esta parte seguramente fue la que coseché yo No lo cosechaste Juanchi Bueno, ya estaba la cosecha Lo que hice fue tostado Bueno, ahora me voy a servir mi taza Pero Ay no, no saben el Aroma Bueno Y de paso Encima Y lo bien que lo pasamos en este lugar Nos hicieron un pedido de alfajores Que les gustaron mucho Las probaron Les gustaron mucho Así que Miren lo que tenemos por acá Tadá Estamos haciendo cocción Para ya llevarnos Para vender estos días Y nos hicieron un encargo Porque justo tienen un baby shower Así que Acá están Sus 40 alfajores Listos para entregar Y nos vamos con más tapitas Para Este fin de semana Seguir trabajando Nosotros somos Romy Romina Juan es mi nombre Y me dicen Juanchi Él es Homero Y él es Tony Y entre los cuatro Formamos Creamos un proyecto de viaje Que se llama Bande a cuatro ¿Saben de dónde somos nosotros? ¿De qué país? Argentina 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 ¿Y alguien sabe dónde está Argentina Ubicado en el mapa? A ver ¿Al sur o al norte de Guatemala? En Sudamérica Al sur En Sudamérica Ah, para eso era el mapa Sí Mostré a sus compañeros dónde está Argentina Y dónde está Guatemala Con los chicos primero hablamos de nuestro proyecto De nuestro viaje, de todo el recorrido Y de qué trabajamos La verdad que estaban súper entusiasmados Y nos hicieron miles de preguntas Después hablamos de los sueños Nosotros primero les compartimos el nuestro Les contamos que uno de nuestros sueños Era viajar en Motorhome por toda América Y después Cada uno de ellos nos contó cuál es su sueño Muy emocionante Para terminar esta primera parte Entraron todos a conocer el Motorhome Estaban con muchas ganas de conocerlo Y a todos les encantó En la segunda parte Hablamos sobre la problemática de los residuos Primero vimos un video De cómo impacta la acción del hombre Sobre el medio ambiente Después hablamos Sobre cuánto tiempo tardan en agregarse los residuos Y cómo la acción de cada uno Puede generar un cambio positivo En el medio ambiente Como por finalizaba el taller Los chicos se portaron súper bien Prestaron atención Participaron de las preguntas Todos entraron a conocer la casita ¿Les gustó la casita, chicos? Sí, está muy bonita Qué bueno, me alegro Y también hablamos del tema de los sueños Que casi todos tienen sueños por cumplir Y eso es lo que más nos gusta Y esperamos que vayan cumpliendo cada sueño Ya sea a largo plazo o a corto plazo Con lo que sea Bueno, ya tienen su hora libre Así que los chicos se van a Andar un ratito más en bici Para jugar Y ya terminamos Los perritos se portaron súper bien Ya volvimos de dar el curso Miren cómo quedaron los muchachos Después de dar el taller Se cansaron Se portaron muy bien ellos Bueno, estamos almorzando algo Con este día precioso Y disfrutando mucho La verdad que De la van life A veces se cansa El hecho de Quizá por ahí Las comodidades Exactamente Las comodidades Las comodidades Entonces Parar a veces un poco está bueno Volver a la vida de casa Tener el baño El agua caliente El espacio También para ellos Para que estén libres Y bueno Y miren qué lugar Así que Estoy muy contenta Con el curso del taller de hoy La verdad que Estuvo muy interesante Como les dije Los chicos se coparon Estuvieron ahí Participando Sí Y bueno Que uno pueda dejar Un granito de arena Y motivar a que sueñen También Cada uno en lo suyo Eso Me pareció que estuvo Muy bien enfocado Fue directo Muy bien por nosotros No, no Estuvo bien enfocado Porque los chicos Realmente Hoy en día Es muy difícil Captar la atención De los chicos A esa edad Sí Entonces Hacerlos participar Tocar temas Que a ellos les interese No es fácil No, tal cual Bueno Vamos a terminar De almohzar Con esta vista Bueno Otro día más De pistas de bicicleta Estamos despidiendo Del Codornices Park Ya hoy Mucho más seco Queda muy poquito Barro y charco Porque ya hace Dos días Tres días Que salió el sol Y cambia todo Juanchi Estamos buscando aire Estamos muy contentos Disfrutando mucho Y aprovechando full Estos días Acá En las Codornices Me gusta Amo Estar acá Con vos Mi amor Porque es Es el deporte De Juanchi Y venir a un lugar Así No es tan fácil Como encontrar Una cancha de fútbol Como salir a correr O lo que sea Es un parque Con pistas Y demás Claro Con profe Que nos están también Dando ahí tips Siempre para mejorar Eso es Increíble Único Aparte Lo bueno de este lugar Además Es que tenemos las villas Las casitas Acá Juanchi me dice Amor Me voy a andar en bicicleta Se va Después vuelve Merendamos juntos Yo me vengo un rato De ahí para abajo Un minuto Y estamos en la villa Ahora le voy a mostrar Ahí la distancia Acá estamos En la pista De principiantes Desde el otro lado Por allá abajo Van las otras pistas Que hicimos recién Y bueno Este camino Podemos ir a la casita Bueno Así que Juanchi Feliz Feliz Viajar Y reír Vivirá ese milagro De sentir Que así Se siente andar Descaso Sin apuros Sin amigos Solo con el corazón Y ahí va Ahí va el día cuatro Ahí va Ahí va el día cuatro Juanchi probando pistas nuevas Con Toni Esa Nos despedimos De este precioso lugar La verdad que hemos pasado Unos días increíbles Increíbles Vino muy bien el descanso En esta vida de la van life A veces es cansador A veces está bueno Hacer un parate Y bueno Y por suerte pudimos Llegar a este lugar Que nos volvió loco Que nos encantó Fue una semana De puro Diversión Relajación Eso Teníamos La casa súper cómoda Con esta vista Con los perros Y subimos un poquito Nada Que eran 50 metros Y ya tenemos Las pistas de bicicletas Con las bicicletas Que te alquilan Con las otras pistas Más difíciles Un poquito más allá Está la finca de café Hicimos el paseo En la finca de café Hay un río No lo mostramos Pero también se puede llegar Hasta el río Es extraordinario el lugar De esta manera Nos vamos despidiendo Espero que les haya gustado Este episodio Que dejen sus mensajitos Y nosotros los despedimos Con un beso muy grande Gracias por acompañarnos Soltar Seguir No mirar al costado Y saber Que al fin Recién ha comenzado A salir De nuevo el sol Y esa es la única manera De andar Altar Altar de a cuatro Y ahí va Ahí va De a cuatro Bamba ¡Gracias!